¿Qué es el régimen patrimonial del matrimonio? Vamos a ver que una de estas clases de régimen patrimonial que establece nuestra legislación va a aplicarse también para las uniones de hecho, ¿correcto? Entonces, lo que hoy vamos a conversar es, obviamente, respecto al régimen patrimonial del matrimonio. Lo primero que nosotros nos vamos a preguntar, y seguramente siempre vamos a tener una primera duda, una primera interrogante, ¿qué cosa entendemos nosotros por régimen patrimonial del matrimonio? Obviamente es una institución jurídica, sin duda, pero ¿cómo es que nosotros vamos a definir al régimen patrimonial del matrimonio? Es algo muy sencillo. El régimen patrimonial del matrimonio es la forma de cómo los cónyuges van a administrar sus bienes dentro del matrimonio. Ustedes saben que cuando las personas contraen matrimonio, dentro del matrimonio, van a adquirir, van a tener bienes, ¿verdad? Van a tener bienes. Y, obviamente, justamente esta institución jurídica del régimen patrimonial del matrimonio es la que nos va a ayudar o va a ayudar a los cónyuges a poder administrar los bienes dentro del matrimonio. Ah, profesor, entonces, cuando hablamos del régimen patrimonial del matrimonio, lo que tenemos que hacer referencia es que la manera, la forma, cómo mi cónyuge y yo vamos a administrar nuestros bienes. Y sí, esa es la respuesta, esa es la definición de la institución jurídica que hoy vamos a conocer. Ahora, seguramente nosotros estamos también poniéndonos a pensar lo siguiente. Si el régimen patrimonial del matrimonio es la forma como yo y mi cónyuge o mi cónyuge y yo vamos a administrar nuestros bienes, me imagino, pues, profesor, que en base a la autonomía privada yo decido, yo elijo la manera y forma de cómo debo yo administrar mis bienes dentro del matrimonio. Y acá nosotros vamos a tener una pequeña limitación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos nosotros conocemos que según nuestro Código Civil nosotros tenemos dos clases de régimen de patrimonio, de regímenes patrimoniales. Y los dos regímenes patrimoniales que regula nuestro Código Civil es la sociedad de gananciales y obviamente los bienes separados o patrimonios separados. Profesor, ¿son los únicos dos regímenes patrimoniales que existen para el matrimonio o hay más? En nuestro Código Civil, para nuestra legislación, solamente tenemos dos clases de régimen patrimonial. La sociedad de gananciales y bienes separados o patrimonio separado. ¿Por qué decía hace un momento que ahora vamos a tener una pequeña limitación? Porque si bien es cierto, el régimen patrimonial tiene como objetivo cómo administrar nuestros bienes dentro del matrimonio, cierto es también que nosotros cuando contraigamos matrimonio tenemos simplemente la decisión o la opción de decidir por uno de estos dos regímenes. O sea, los que se van a casar pueden decidir cuál de estos dos regímenes son los que van a administrar o la forma de velar su patrimonio dentro del matrimonio. Sin embargo, debemos tener en consideración algo, que lo único que nosotros vamos a poder hacer es elegir entre este o este. Una vez que nosotros elegimos el régimen patrimonial que nosotros querramos, automáticamente nos sometemos, ojo con este término, nos sometemos a lo que la ley, el Código Civil, a lo que la ley establece para cada régimen. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú te cases, vas a elegir qué régimen patrimonial va a regular o regir tu matrimonio. Una vez que tú eliges, yo quiero este régimen, yo quiero este régimen, lo único que nos queda es someternos a lo que la ley ha regulado para cada régimen. Profesor, yo he elegido el régimen de sociedad de gananciales, pero no me parece ese régimen porque hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo. ¿Puedo cambiar, por ejemplo, profesor, de este bien propio que sea social? Y no es como tú gustes. Recuerda que en esta parte, en esta introducción que estamos realizando, lo único que nosotros hacemos es elegimos y luego nos sometemos a lo que la ley señala. Profesor, pero no me gusta este régimen. Bueno, si gustas, puedes cambiarte. Hay la posibilidad y ya lo vamos a conversar. Pero lo que quiero que quede claro es que, si bien es cierto, nosotros tenemos el derecho de elegir por qué régimen vamos a seguir o vamos a administrar nuestros bienes dentro del matrimonio, cierto es también que nosotros nos vamos a someter lo que cada régimen está establecido. No podemos cambiar lo que cada régimen ya nos señala. Ahora, hay algo muy interesante. Si bien es cierto, estamos en un diplomado de derecho de familia, obviamente lo que buscamos en la institución es que ustedes sean especialistas en la materia. Y obviamente, hoy vamos a conversar, ya hemos presentado el régimen patrimonial del matrimonio, pero no solamente nos vamos a quedar con el aspecto teórico, sino que hay una parte que es muy importante en el aspecto procesal de esta institución jurídica. Ya vamos a conversar que de esta institución jurídica, por lo menos van a nacer tres a cuatro procesos judiciales. Pueden nacer tres a cuatro procesos judiciales. Más adelante vamos a conversar sobre la vía procedimental, el juez competente y seguramente las etapas y plazos de esos procesos. No solamente es manejar el aspecto teórico, el aspecto procesal, pero también es importante que nosotros, ya que nos estamos especializando en familia y sobre todo en este tema, es importante que tengamos en consideración, un poquito nada más, obviamente esto no es un curso de historia del derecho de familia, pero es importante como parte de cultura general familiar, del derecho de familia, tener en consideración, oye, ¿y cómo era antes en los códigos? Una línea de tiempo muy rápida a efectos de que nosotros podamos llegar a la conclusión de, oye, ¿cómo es que hoy en día en nuestro código del 84 tenemos dos clases de régimen patrimonial? Si nosotros analizamos, por ejemplo, el código civil de 1852, miren, el código civil de 1852 y el de 1936, nos vamos a llevar con una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque en estos dos códigos civiles, el régimen patrimonial del matrimonio solamente se regulaba la sociedad de gananciales. O sea, estos dos códigos, el código civil de 1852 y el de 1936, solo tenía la sociedad de gananciales. Y en ese entonces, en ese entonces, la potestad, la administración, la disposición de los bienes del matrimonio, era automáticamente, estaba a la decisión del marido. Miren, miren, qué interesante. O sea, tú te casabas en ese entonces, el único régimen que existía era el régimen de sociedad de gananciales. Y quién era el que estaba a cargo era, pues, el marido. El marido era el que estaba a cargo de la administración, disposición de los bienes del matrimonio. Profesor, ¿y no había allí el régimen de bienes separados? De manera excepcional, miren, de manera excepcional y previo proceso judicial, o sea, complicadísimo, podrían llegar, previo proceso judicial, a una separación de patrimonios. Pero era complicado demostrar, pues, que el marido administraba mal si él tenía la potestad de todo. Entonces, seguramente ustedes se están poniendo a pensar y llegan a la conclusión, profesor, si dejamos la potestad absoluta a un solo cónyuge, al marido, éste puede realizar ciertos abusos respecto a la administración de los bienes. Es por ello que en el año 1968 se modifica el Código Civil, y es un año muy interesante para todos los que les guste el derecho de familia, porque hay varias modificaciones allí, pero como estamos hablando del régimen patrimonial, en 1968, lo que pasa en 1968 es interesante, porque estando a los abusos que algunos maridos realizaban respecto a los bienes de su matrimonio, ahora el marido ya no podría disponer ni grabar bienes del matrimonio sin autorización de la mujer. Obviamente esto fue un cambio, pues, muy interesante, porque se le daba ya la potestad a la mujer a que también tome la decisión respecto a la disposición y a los gravámenes de los bienes del matrimonio. Miren qué interesante este año, en 1968. Y luego, pues, viene la Constitución del 79, ¿verdad?, donde esta Constitución se caracteriza porque se reconoce la igualdad entre varón y mujer. Y es desde allí que en nuestro Código Civil de 1984, nuestro actual Código Civil, nuestro moderno Código Civil, ¿no?, moderno entre comillas, es el que regula hoy en día dos clases de régimen patrimonial, la sociedad de gananciales y los bienes separados. Ustedes, si van a casarse, son libres de elegir por qué régimen quieren seguir o van a administrar los bienes que hayan dentro de su matrimonio. Es así parte de esta historia del régimen patrimonial del matrimonio, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante esta parte de la historia. Obviamente, hemos visto a grandes rasgos. Reitero, no es una clase de historia del derecho del régimen patrimonial. No, simplemente, a efectos, después de tener como cultura general del derecho de familia, me parece interesante precisar ello. Antiguamente no era lo que hoy tenemos. Antiguamente solamente había un régimen y era el marido el que decidía. Obviamente eso generaba abusos. Y a generar abusos, en el año 1968, es que se autoriza a la mujer que también decida sobre la disposición y gravame de los bienes. Se le quita el poder, se minimiza el poder al marido. Y, pues, en el Código Civil del 84 es donde recién tenemos estos dos regímenes. Reitero, reitero, porque me parece interesante que quede claro, reitero que nosotros elegimos cualquiera de los dos regímenes. Sin embargo, una vez que elegimos, nos sometemos a todo lo que la ley señala para este régimen. O a todo lo que la ley señala para este régimen. Hay algo que siempre comento. Cuando las personas se casan, y seguramente muchos de los que estamos aquí en clase han pensado casarse, están haciendo los trámites de matrimonio, o se han casado, o están casados ya, lamentablemente no hay una comunicación, por decirlo así, o una capacitación, por señalarlo de una u otra manera, o información, o publicidad respecto al régimen patrimonial del matrimonio. No se trata de cualquier cosa. Se trata de cómo, cuando te cases, vas a administrar tus bienes. Y me parece que debería haber un poco más de publicidad respecto al régimen patrimonial. Debería ponérsele un poco de atención. En el matrimonio, ustedes saben que para llegar al matrimonio hay que pasar por cuatro etapas, ¿verdad? Presentación del proyecto, la publicación, la declaración de capacidad, y la celebración del matrimonio. Dentro de la segunda y tercera etapa, debería haber, pues, una capacitación, o por lo menos, explicarle a los contrayentes, oye, ustedes se van a casar. Si eligen este régimen, esto va a pasar. Si eligen este régimen, esto va a pasar. Decidan. Pero lamentablemente, eso no pasa. Uno elige, bueno, viene separado, sin saber cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Y si no elegimos nada, por eso yo nunca elegí, si tú no eliges, entonces automáticamente la ley dice que te gusta la sociedad de gananciales y se presume que ese es el régimen que tú querías y ese es el que va a regular tu matrimonio. Entonces debería explicarse cuál es el objetivo de cada régimen para que los contrayentes puedan tener en consideración o hacer un análisis de qué es lo mejor para ellos y tomar una buena decisión. Muchas veces, muchas veces, nosotros decimos sociedad de gananciales o bienes separados, porque acá en el Perú no hay más. En otros países, e incluso hay hasta un régimen mixto, ¿verdad? Que uno elige incluso y puede crear su propio régimen. Acá no, acá solo tenemos dos. Sociedad viene separado y cada uno viene un paquete ya establecido y lo único que nosotros es nos sometemos a lo que dice y tenemos que cumplir. No hay de otra opción. Sin embargo, cuando hablamos del régimen patrimonial, lo primero que se le viene a la mente a la gran mayoría es sociedad de gananciales. Ya sabemos, no ese es el único régimen. Hay también bienes separados. Y algunos dicen, yo me voy a casar pero no por sociedad de gananciales sino por bienes separados. ¿Por qué? Porque cuando se casan por sociedad de gananciales yo he escuchado que todo lo de ella va a ser mío y todo lo mío va a ser de ella y todo lo que yo tengo es de ella. Brother, no es así siempre. No es siempre así. Y eso es pues, algunos comentan ello por una no tan buena comunicación respecto a este régimen. Hay que conocer el régimen para poder tomar una buena decisión. Reitero, muchos simplemente dicen, no, sociedad de gananciales, todo lo que yo tengo de ella y todo lo que es mío. no siempre es así. Hay reglas dentro de cada régimen. ¿Correcto? Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Hasta acá, hasta acá obviamente tenemos claro qué entendemos por régimen patrimonial como es que tenemos hoy en día dos clases y obviamente cada uno de ellos está establecido o tiene normas que respetarse. Una vez que elijamos un régimen tenemos que acatar todo lo que la ley señala para ese régimen. Profe, una pregunta. Yo me casé por bienes separados o yo me casé por sociedad de gananciales. Quiero cambiarme de régimen. ¿Es posible eso? Es posible. ¿Cuántas veces puedo yo cambiarme de régimen? Cuántas veces quieras. ¿Y cómo hago para cambiarme de régimen? De mutuo acuerdo puede ser o por proceso judicial. Ya lo vamos a conversar. Pero no vayas a pensar que me casé por este régimen y hasta el final no. Puedes cambiar. No hay ningún problema. Y lo ideal es que ambos estén de acuerdo. ¿Verdad? Vamos a borrar efectos de poder ir comentando cada uno de estos dos régimen patrimonial. ¿Ya? ¿Ya? Entonces hasta acá tenemos que pues hay dos clases de régimen patrimonial. Profesor, hay dos clases de régimen patrimonial para el matrimonio. Sociedad y bienes separados. Profe, y la unión de hecho conforme el artículo 326 del Código Civil, la unión de hecho va a someterse a las reglas establecidas para la sociedad de gananciales. Se le conoce también en la unión de hecho sociedad de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que los convivientes solamente van a tener un régimen. Y obviamente no hay nada que elegir. Simplemente si eres unión de hecho conviviente, este es tu régimen. ¿Y cuál es el régimen? La sociedad de gananciales que para ellos se establece sociedad de bienes pero que es la misma regla de la sociedad de gananciales. Ah, profesor, entonces el único que puede elegir el régimen patrimonial es el matrimonio. Sí, los que se van a casar pueden elegir entre cualquiera de estos dos. Pero si es unión de hecho obviamente no hay nada que elegir. La ley le dice tú te sometes a este régimen que es sociedad de gananciales o sociedad de bienes. ¿No? Entonces aquí ahí está sociedad de gananciales separación de bienes que son los régimes que estábamos comentando ¿verdad? Y obviamente comencemos a conversar sobre cada uno de estos régimen que es lo que nos interesa. Vamos a analizarlos por separado ¿no? Vamos a analizarlos por separado. Sabemos que hay sociedad de gananciales y hay obviamente bienes separados. Comencemos a hablar por la sociedad de gananciales. Un paréntesis acá. A veces algunos me preguntan profe yo me voy a casar dentro de poco. ¿Qué régimen me sugiere profe? Conseje ¿qué régimen me sugiere que yo elija? Mira la respuesta es depende ¿depende de qué profesor? ¿depende de con quién me caso? No, no, no no vayas al aspecto patrimonial ojo depende de quién pregunta ¿por qué profesor? Si pregunta un varón sociedad de gananciales y si pregunta una dama viene separado ¿por qué profesor? ¿por qué? vamos a conversar más adelante sobre un artículo que es muy interesante y señala que los que están casados la sociedad de gananciales está obligado a dar alimentos a los hijos de uno de los cónyuges miren qué interesante profe o sea si yo me caso con Juan y Juan tiene un hijo extramatrimonial ¿yo también tengo que alimentar al hijo extramatrimonial? sí es una obligación de la sociedad de gananciales ah no pero profesor no me conviene ah entonces pues si no te conviene vienen separados miren qué interesante ello ya lo vamos a conversar analicemos el primer régimen régimen de sociedad de gananciales cuando hablamos de sociedad de gananciales vamos a a enumerar cuatro o cinco puntos interesantes que ustedes deben tener clarísimo y que no es del todo cierto todo lo que comentan no sociedad de gananciales no porque todo es de él y tú lo de ella es mío no siempre es así dentro de la sociedad de gananciales si bien es cierto la sociedad de gananciales es un régimen como bien dice las diapositivas que prevalece el interés social que es un régimen en el cual los cónyuges comparten sus bienes es verdad es un régimen armonioso porque lo que busca es compartir entre los cónyuges pero no siempre todo no es que se comparta todo siempre y ahora nos vamos a dar cuenta cuando hablamos de sociedad de gananciales lo primero que tenemos que tener en consideración es que dentro de nuestro matrimonio va a existir bienes tengamos en consideración ellos va a existir bienes luego debemos tener en consideración que también hay obligaciones de la sociedad de gananciales hay obligaciones tienen de manera obligatoria que cumplir luego hay ciertas presunciones hay ciertas reglas que tienen que tenerse en consideración luego tenemos el proceso de liquidación de la sociedad de gananciales ¿verdad? no profe no me gusta este régimen y obviamente quiero cambiar de régimen si es que cambias de régimen o acaba el matrimonio habrá que de liquidar la sociedad de gananciales ¿verdad? y obviamente vamos a hablar sobre las etapas de la liquidación de la sociedad de gananciales y un quinto punto que lo vamos a poner por acá para comentarlo al final es que obviamente todo tiene su final nada dura para siempre el mismo matrimonio en algún momento va a acabar el código señala que la regla general es que acabe con la muerte la muerte pone fin al matrimonio pero ustedes saben que no es la única institución que pone fin al matrimonio también pues la invalidez también el divorcio ¿verdad? entonces la sociedad de gananciales también va a acabar bajo estos cinco puntos vamos a tratar de analizar lo más interesante que tiene esta institución jurídica sociedad de gananciales conversemos en el orden que está en la pizarra los bienes oye cuando yo me caso va a haber bienes pero acá tenemos que diferenciar algo que el régimen de sociedad de gananciales señala ¿qué cosa? que van a existir dos clases de bienes mira dos clases de bienes dentro del matrimonio va a existir dos clases de bienes uno bienes propios ¿no? bienes propios y bienes sociales la gran mayoría cuando conversa sobre el régimen de sociedad de gananciales se lleva solo la impresión de esto de los bienes sociales la gran mayoría piensa que el régimen de sociedad de gananciales es igual a bienes sociales no ya nos estamos dando cuenta que dentro de la sociedad de gananciales hay bienes propios y hay bienes sociales profesor o sea si yo me caso por sociedad de gananciales hay bienes propios y hay bienes de ambos sí profe una pregunta ¿cómo sé yo que ese bien que está ahí es propio o es social? yo elijo elige mi cónyuge decidimos los dos no brother no es así ¿qué hemos dicho hace un momento? lo único que tú haces es elegir o este régimen o el otro régimen tú tienes esa decisión tú eliges quiero este régimen sociedad muy bien que hemos dicho hace un momento una vez que tú eliges cualquiera de ellos lo único que haces es te sometes a todo lo que la ley señala ¿qué quiero decir con esto? que cuando tú te cases por el régimen de sociedad de gananciales no es que tú vas a elegir qué bienes van a ser propios y qué bienes van a ser sociales no entonces profesor la ley el código civil específicamente es quien se encarga de decirte ey este bien es propio ey este bien es social no pues profe a mí no me gusta yo quiero que este bien sea propio usted en social lo voy a cambiar no se puede tú no decides la ley señala profe no me gusta yo quiero que este sea social la ley lo ha señalado así no puedes hacer más pero profe depende de mí no depende de ti por eso reitero varias veces tú eliges y te sometes a todo lo que señala la ley ¿qué entendemos o qué debemos entender por bienes propios y qué debemos entender por bienes sociales? algo muy sencillo bien propio es aquel bien que le corresponde con exclusividad a cada cónyuge o sea hay bienes propios de él y hay bienes propios de ella ¿qué quiero decir con ello? que cada bien propio lo que en otras palabras te está señalando el código es que hay bienes que le van a corresponder con exclusividad a cada cónyuge ah profe sea bien propio solo mío solo tuyo bien propio solo de ella solo de ella ah profe este dice que es bien propio es mío nomás tuyo pues ah pero profe yo estoy casado por sociedades gananciales y en sociedades gananciales lo mío es de ella y lo de ella es mío ya te estás dando cuenta no es tanto así cuando hablamos de sociedades gananciales de inmediato bienes propios bienes sociales los bienes propios pertenecen exclusivamente a cada cónyuge ah profe pertenece a cada cónyuge si pertenece a ti profe y los sociales es obvio ¿verdad? los bienes sociales esos bienes si le corresponden a los dos cónyuges esos bienes si ah profe que bacán se está poniendo interesante entonces este régimen porque si usted me dice que dentro de la sociedad de gananciales hay bienes propios y hay bienes sociales entonces está bonito pues porque si los bienes propios solo son míos no tiene nada que ver ella y bueno los bienes sociales si son de los dos si pues es así profe una pregunta cuando usted dice que el bien propio le pertenece exclusivamente a cada cónyuge profe ¿qué pasa si yo quiero vender un bien propio? primera pregunta ¿necesito autorización consentimiento de mi otro cónyuge? mira brother cuando el código te dice bien propio es tuyo es tuyo y punto yo te pregunto con tus bienes para que tomes alguna decisión de tus bienes ¿alguien tienes que consultar? ¿alguien tienes que preguntar? a mi mamá voy a preguntar profe no brother tú decides es tuyo pero yo estoy casado por sociedad de gananciales yo estoy casado y pero profe mi sociedad de gananciales los dos miren 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 lo interesante donde hemos llegado porque muchos confundimos esto reitero uno piensa sociedad de gananciales todo es de los dos relájate dentro de sociedad de gananciales dos bienes propios y sociales los propios solo son tuyos los sociales si son de los dos profe que bacán profe profe una pregunta ¿y cómo sé yo qué bien es propio y qué bien es social? ahí lo agarré profe ¿cómo sé yo cuál es propio y cuál es social? ¿qué dije hace un momento? tú no eliges tú no decides todo los que serán propios y los que serán sociales lo señala ¿quién? la ley lo señala el código pero vamos en orden no te desesperes tranquilo primero quiero que quede claro esto cuando tú te cases por sociedad de gananciales van a haber bienes propios y bienes sociales los bienes propios te pertenecen solo a ti y como te pertenecen solo a ti tú puedes hacer lo que quieras con ese bien ¿en serio profe? sí tú puedes hacer lo que quieras con ese bien ¿puedo venderlo? es tuyo tú decide ¿puedo grabarlo? es tuyo tú decide ¿puedo donarlo? es tuyo tú decide ¿puedo permutarlo? es tuyo tú decide profe puedo hacer lo que quieras lo que quieras es tuyo es bien propio profe y para administrar para disponer para grabar requiero el consentimiento del otro cónyuge ¿cuántas veces te voy a decir que no? no lee el artículo 303 la administración disposición y grabamen le pertenece con exclusividad al titular del bien propio punto esto esto de los bienes propios me hace recordar a una anécdota cuando todavía estudiaba en la universidad cuando era joven todavía recuerdo que mi papá me dice Julio tu abuelo ha dejado unos terrenos y vamos a vender bueno terrenos vas a vender sí tengo que viajar con tu mamá o tengo que ir solo y suficiente yo le digo mira papá la herencia es un bien propio y como bien propio tú eres el titular y por lo tanto tienes el derecho de hacer lo que tú gustes Julio respóndeme ¿tengo que ir o no con tu mamá? no, no, no solo le digo solo muy bien se va viaja toda la noche al llegar seguramente va a hacer los trámites en la notaría en provincia y al mediodía me llama molesto te dije que tenía que venir tu mamá que no puedo vender que el notario dice que soy casado y que estoy casado por sociedades gananciales y no puedo vender que para vender tiene que firmar el cónyuge si que tienes la culpa que por gusto no te hubiese hecho caso me dolió tanto que me diga ello que recuerdo que viajé viajé llegué hablé con el notario y le digo brother mira es un bien propio 303 el titular del bien propio conserva el derecho de administrar disponer grabar y no necesita autorización del otro cónyuge hay que el bien propio sí claro seguro se ha confundido el abogado disculpe disculpe miren hay que darnos cuenta de cuando estamos frente a un bien propio y que derechos tú tienes respecto a ese bien propio por eso digo me interesa que quede clarísimo esto antes de pasar a definir o a pasar de establecer cuáles son propios cuáles son sociales antes de ellos importante que nosotros tengamos en consideración oye propio me pertenece a mí propio nombre lo señala y como me pertenece con exclusividad a mí yo hago lo que quiero con eso no tengo por qué pedir consentimiento puedo vender sí donar sí permutar sí grabar sí necesito el consentimiento no es tuyo es propio tú decides ah profe qué bacán y los sociales ah en los sociales ahí sí va a cambiar pues ¿por qué? porque en los sociales esos bienes sí les pertenecen a los dos ahí sí es de los dos y si les pertenece a los dos tú solo no puedes disponer y hay un pleno incluso ¿verdad? el octavo seguramente lo van a tratar en una sesión hay un pleno que va al respecto obviamente social no puedo vender yo solo ¿verdad? no puedo disponer yo solo eso sí los bienes sociales les corresponden a los dos cónyuges pero los propios no pero ahora acá hay un detalle acá hay un detalle cuando hablamos de bienes propios y volvemos a los bienes propios porque estamos haciendo el parangón entre estos dos bienes que establece la sociedad de gananciales acá hay algo interesante mira hemos dicho hace un momento que los bienes propios le pertenecen exclusivamente a él o a ella a cada cónyuge y que cada uno de ellos administra sus bienes como uno quiera pero acá hay una regla muy interesante si bien es cierto el bien propio es solo tuyo cierto es también que todo lo que genere ese bien propio llamémosle frutos los frutos esos frutos si les corresponden a los dos esos frutos si les corresponden a los dos por ejemplo si este es un bien propio valga la redundancia mío si este es un bien propio es un bien solo mío puedo hacer lo que yo quiera y no requiero el consentimiento de mi cónyuge pero si este bien propio yo lo arriendo por decir es un departamento una casa yo lo arriendo digamos a mil soles mensuales por ejemplo esos mil soles mensuales esos frutos si los corresponde a los dos cónyuges los frutos si los frutos de los bienes propios si le corresponden a ambos cónyuges que quiero decir con ello que tienes que compartir los frutos que tus bienes propios generen profe yo soy rebelde profe yo soy terrible porque yo no quiero compartir mis frutos con ella profe yo no quiero compartir los frutos con él no voy a compartir los frutos con mi cónyuge punto mira brother si tú no compartes los frutos de tus bienes propios recuerdas que quien tiene la administración de un bien propio lo tienes tú tú pero yo soy el titular yo lo administro sí pero si tú no compartes esos bienes esos frutos que generan tus bienes propios si tú no compartes entonces vas a tener un castigo cuál es el castigo que ya no vas a administrar tú tus bienes propios sino que quien va a administrar ahora tus bienes propios será el otro cónyuge miren qué interesante qué interesante profe pero yo soy el titular yo soy el titular de ese bien propio yo soy el dueño es mío es propio por eso su nombre se llama propio profesor yo administro conforme al artículo 303 sí es verdad tú administras tú decides pero ya sabes que tienes que compartir los frutos que esos bienes propios generan y si no quiero compartir castigo cuál es el castigo que vas a perder la administración de tus bienes propios y quién es el que va a administrar ahora mis bienes propios el otro cónyuge pues yo no quiero que administre mi cónyuge mis bienes propios entonces comparte los frutos profe una pregunta miren qué importante y qué bonito es el aspecto procesal el aspecto del derecho procesal de familia o procesal familiar es interesantísimo doctores porque de qué nos sirve tanto saber este es bien propio este es bien social el propio le corresponde al titular el titular hace lo que quiere puede vender disponer grabar administra como quiere pero si no comparte su fruto al otro cónyuge entonces va a administrar hasta ahí bonito y fácil la pregunta es oye pero cómo es que el otro cónyuge va a administrar mis bienes propios se entiende que por las buenas no va a ser ¿verdad? y qué a dónde va a ir donde su mamá donde su suegro voy a administrar los bienes de su hijo no tendrás que iniciar un proceso judicial en serio profe claro no es que tú mira oye Brian sabes que Brian no estás compartiendo los frutos de tus bienes propios así que conforme el código civil ahora yo voy a administrar tú crees que el Brian va a decir ya estás bien administra pues no pues brother tendrás que iniciar el otro cónyuge un proceso judicial miren primer proceso judicial y al final la parte final vamos a a tocar sobre el aspecto procesal de esta institución ¿correcto? entonces hasta acá me parece que está sencillo hasta acá está clarísimo si tú te casas hay bienes propios hay bienes sociales los propios son tuyos tú decides pero todo lo que esos lo que genere esos bienes propios los frutos si te corresponde a los dos si tú no compartes el otro cónyuge podrá solicitar la administración de tus bienes propios es un castigo por no compartir los bienes propios o los frutos de tus bienes propios en cambio los bienes sociales los bienes sociales si son aquellos bienes que les corresponden a ambos con exclusividad les corresponde a los dos y como ustedes saben si algo le corresponde a los dos a la sociedad ¿no? solo no puedes pues disponer ¿correcto? solo no vas a poder disponer para adquirir va a depender ¿qué vas a adquirir? ¿voy a adquirir un bien social o propio? social muy bien si vas a adquirir bien inmueble requieres el consentimiento del otro cónyuge si vas a adquirir un bien inmueble de poco valor no requiere el consentimiento del otro cónyuge ¿correcto? muy bien ahora ya profe me queda claro cuando es propio cuando es social me queda claro si no comparte el otro puede administrar mis bienes previo proceso judicial la pregunta del millón profe como me acabo de casar profe yo hace unas horas me he casado y yo no he dicho nada y si no he dicho nada me queda claro que se presume que estoy en la sociedad de gananciales pero ahora estoy tranquilo porque yo sé que no siempre todo es de ella ni todo es mío siempre no ya sé que hay bienes propios y sociales la pregunta es profe ¿cómo me doy cuenta cuáles de los bienes que hay dentro del matrimonio son propios y cuáles de los bienes que hay dentro del matrimonio son sociales? ¿yo decido profesor? ¿yo elijo? ya hemos dicho que no todo lo señala la ley y nuestro código civil nos señala en el artículo 302 cuáles esos bienes que están dentro son propios ¿qué bienes son propios? y el artículo 310 es el que nos señala qué bienes son sociales ah ya profe me queda claro entonces los bienes propios la ley nos dice estos son bienes propios si el código civil te señala en el artículo 302 una lista de bienes propios en el 310 una lista de bienes sociales profe acabo de leer profe el 302 y el 310 profe aquí profe mira aquí este de acá dice que es un bien propio profe pero yo quiero que sea social profe o he leído y acá dice social y yo quiero que sea propio profe ¿qué hemos dicho? tú simplemente eliges y te sometes a lo que la ley señala si la ley dice que ese es propio propio ha de ser si la ley dice que ese es social social ha de ser profe una pregunta ¿y si hay acuerdo o no? ¿hay forma de cambiar un bien propio a social y de social a propio? si hay forma hay un procedimiento que se puede realizar en los registros ¿no? y luego puede llegar incluso hasta al tribunal registral ¿ya? o sea si hay forma pero vamos a ver ¿cuáles son esos bienes propios y cuáles son esos bienes sociales? lo que habíamos comentado hace un momento bienes propios los que pertenece de forma exclusiva a cada cónyuge punto ya lo hemos explicado ¿verdad? ya lo hemos explicado acá está lo que señalábamos lo que señalábamos hace un momento si el titular del bien propio no comparte los frutos de ese bien con su cónyuge da lugar a que pueda ser despojado de la administración de su propio bien y obviamente el otro titular el otro cónyuge es el que administrará ya lo hemos comentado ¿verdad? aquí está artículo 302 del código civil califica como bienes propios de cada cónyuge los siguientes el 302 reitero es el que nos señala cuáles son bienes propios vamos a leerlos y vamos a comentar algunos son muy sencillos de entender y otros habrá que explicar ¿verdad? primera lista de bienes propios los que aporten al iniciarse al régimen de sociedad de gananciales todos lo que nosotros aportemos a nuestro matrimonio se van a considerar bienes propios por ejemplo imaginemos que el día de hoy acabamos de casarnos María y yo nos hemos casado María mira ¿sabes qué? hoy día es sábado mañana tengo un fulbito con la familia el lunes nos mudamos el lunes nos encontramos en nuestro departamento una licencia un par de días el lunes nos vemos ya Julio está bien yo también voy a hacer algunas cosas voy a listar mis cosas y el lunes nos vemos en nuestro departamento 10 de la mañana nos encontramos muy bien chao 10 de la mañana el día lunes María llega con un camioncito y baja su refrigeradora y baja su cocina y baja sus cositas todo lo que ella está llevando al matrimonio son bienes propios y si es bien propio ese bien le corresponde solo a ella paralelamente llego yo con mi playstation ¿no? mi balón mis cosas todo lo que yo estoy llevando también es un bien propio inciso 1 entonces todo lo que él o todo lo que ella lleven al matrimonio serán bienes propios acá hay un detalle acá hay algo muy interesante que hay que comentar ustedes saben que cuando empieza el matrimonio todo es color de rosa todo es sí sí mi amor sí mi amor y todo es felicidad así debería ser por siempre pero seamos realistas ¿verdad? puede ser digo puede no siempre puede ser que estos cónyuges en el camino no se lleven también y eso puede conllevar a que el matrimonio se disuelva y cuando el matrimonio se disuelve es lo primero que viene a la mente me llevaré todo lo que he traído es algo innato que el ser humano piensa bueno me voy pues se acabó se acabó pues me llevaré mis cosas y se entiende que lo que vas a llevar por ahora hasta que se se reparta lo demás lo primero que vas a empacar son tus bienes propios y cuáles serán tus bienes propios inciso 1 lo que has llevado al matrimonio pero ¿por qué dice esto profesor? porque al final puede haber problemas ¿cómo cómo que puede haber problemas? primer día del matrimonio volvamos un ratito atrás para poder explicarlo y entenderlo mejor préstame tu plancha utiliza ¿cómo me vas a pedir prestado? nos hemos casado eso es tuyo también utiliza préstame tu refrio pero por favor Julio ¿cómo me vas a decir eso? utiliza nomás muy bien cuando Dios no quiera el matrimonio acaba los cónyuges hemos dicho van a tener que llevarse lo que le corresponde y parte de lo que responde en principio son sus bienes propios la gran mayoría no hace una lista de los bienes que está llevando profe pero tampoco voy a estar haciendo una lista primer día de casado Julio ven acá firma acá estos bienes estoy trayendo hey María ven acá estos bienes estoy trayendo firma muy bien profe no voy a estar haciendo eso porque desde el primer día no voy a comenzar yo con el pie así no no hay forma nadie hace eso nadie nadie pero cuando acaba el matrimonio ella dice muy bien Brian me voy me llevo esto eh un momento ¿por qué te vas a llevar? porque ese es mío pues un bien propio yo lo he traído eh a ver a ver a ver demuestra que esto es un bien propio Brian pero por favor no te acuerdas que yo estoy llegando y estoy bajando del camión tú me has ayudado a bajar con el de seguridad no, no, no me acuerdo pero Brian no me acuerdo ¿qué quiero decir con esto? que tú al final tendrás que demostrar que ese bien es propio y si no te pones de acuerdo con la otra parte entonces tienes que hacer un inventario y si vas a hacer un inventario a efectos de la liquidación de la sociedad de gananciales tendrás que hacer un proceso judicial mira segundo proceso judicial que pueden hacer de esta institución jurídica y cuando se haga el inventario con intervención del juez el juez no va a estar tanto tiempo contigo simplemente decir muy bien a ver no se pueden poner de acuerdo ustedes si este bien es propio si este es social a ver yo los voy a ayudar dice el juez ven, ven, ven a ver ¿este bien de quién es? mío señor juez muy bien demuestre acá está señor juez mi boleta muy bien propio llévese ¿este bien de quién es? mío señor juez a ver demuestre no, no puedo se lo juro señor juez no brother no es así si tú no puedes demostrar entonces no vas a poder señalar o decir que es un bien propio será un bien social pues entonces miren simplemente es a efectos de que nosotros podamos ordenarnos cuando lleguemos lo ideal es pues que tengamos claro qué bienes tú estás llevando y qué bienes ella está llevando para no tener estos problemas pero interesante lo que nos señala el inciso 1 todo lo que tú lleves y lo que ella lleve esos son bienes propios ya por eso dice los que aporte al iniciarse al régimen de sociedad de gananciales esos bienes que hemos aportado van a ser pues bienes propios reitero hay que probar que es un bien propio por qué nosotros conocemos a un montón de gente casada y esa gente casada tiene casa y dentro de su casa hay bienes pregunta tú sabes que ese bien que está ahí es propio es social no hay forma de que nosotros sepamos ello ¿verdad? entonces ¿qué hay que presumir? que todo bien se presume social mira ya vamos a ver las reglas las presunciones se va a presumir que todos los bienes son sociales pues tú eres quien tendrá que probar si el bien es propio o no pero bueno vamos en orden entonces clarísimo la primera regla todo lo que yo lleve lo que ella lleve son bienes propios punto y si es propio es tuyo tú administras haz lo que gustes ya sabes los frutos tienes que compartir y si no el otro puede administrar tus bienes propios para el código civil el 302 ¿qué otros bienes más se consideran bienes propios? los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso todos los que adquiera dentro del matrimonio a título oneroso pero ojo cuando la causa de adquisición ha precedido a ella profe no entiendo nada mira vamos a traducirlo imaginemos vamos a hacer una línea vamos a hacer una línea e imaginemos lo siguiente imaginemos aquí imaginemos aquí tú estás soltero aquí estás soltero vas y compras un depo compras un departamento por ejemplo pero normalmente en algunos casos mejor aclararlo así no te lo entregan al mismo día muy bien señor usted está comprando el departamento el día de hoy primero de enero del 2021 muy bien por ejemplo lo compró vamos a entregarle su departamento mira vamos a entregarle su departamento el primero de mayo del 2021 ahí está la entrega del departamento la entrega y obviamente tú vas a seguir pagando cuotas 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 por 10 20 30 años no lo sé verdad entonces tú estás feliz el primero de enero del año 2021 porque te has comprado tu depa y en unos meses te van a entregar acá está soltero feliz tranquilo no te estresas haces lo que gustes a los días imaginemos el 15 de enero del 2021 conoces a la Kimberly conoces a Kimberly te enamoras te enamoras de Kimberly el amor es tan fuerte que dice no no de inmediato me caso y tú te casas el 5 de febrero del 2021 te casas contraes matrimonio ahí está ya te casaste el 5 de enero del 2021 te has casado estás casado ya tienes un mes marzo tienes otro mes abril mayo tres meses de casado ya estás casado ya estás dentro del matrimonio y el primero de mayo dicen aló Juan ven a recoger por favor tu departamento te vamos a entregar tu departamento ahí está llegas pregunta adquirió título oneroso porque le ha costado le ha costado dentro del matrimonio adquirido un bien pero la causa de adquisición precedió la celebración del matrimonio si bien es cierto dentro del matrimonio le han entregado el bien cierto es también que conforme al artículo 949 del código civil la adquisición fue antes por lo tanto ese bien es un bien propio tú le dirás amor mañana me entregan mi departamento y ella te dirá ya tenemos departamento tenemos no es un bien propio es mío no pero te lo están entregando dentro del matrimonio si pues me lo están entregando dentro del matrimonio pero yo ya lo adquirí antes yo lo compré antes de que me case contigo antes que te conozca por lo tanto es un bien propio repito todo todo lo que tú adquieras o perdón todo lo que te entreguen dentro del matrimonio pero lo has adquirido antes es un bien propio profesor una pregunta y qué pasa si hacemos el siguiente ejercicio están casados 5 de febrero del 2021 se casaron luna de miel profesor él está estresado está preocupado ella le dice qué pasa por qué estás preocupado si es nuestra luna de miel lo que pasa es que he comprado un departamento julio si has comprado un departamento antes de casarnos ese departamento es un bien propio no te preocupes no te lo voy a quitar no 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 es esa mi preocupación no es esa mi preocupación entonces mi preocupación es que estoy endeudado he comprado el departamento me lo van a entregar en un año y yo voy a pagar 20 años 20 años vas a pagar sí y cuánto has pagado hasta ahorita hasta ahorita he pagado solo de inicial mil soles ya me falta un montón y ella le dice no te preocupes mañana a las 8 de la mañana vamos a pagar la totalidad del departamento yo lo voy a pagar te dice y tú le dices ¿es en serio? sí yo lo voy a pagar pregunta tú lo compraste ella lo canceló dentro del matrimonio propio o social profe por justicia social acá no se trata de ello acá la regla es la siguiente ¿cuándo lo adquiriste? antes propio punto pero había pagado todo no importa si pagó gracias dile gracias pues no seguirá siendo un bien propio profe pero no sea malo profe ¿puede cambiarlo a social? sí se puede si él está de acuerdo sí pero si no no ¿queda claro? ojo con eso ojo con eso entonces tú te casas hoy día has adquirido un bien antes del matrimonio pero te lo entregan ya casado propio es un bien propio porque lo has adquirido antes por lo tanto va a regir la regla de todo bien propio que corresponde a ti tú lo administras y haces lo que tú gustes inciso 3 antes de irnos a nuestro receso también son bienes propios nos dice todos los que adquieran durante el matrimonio a título gratuito ¿cómo es esto profesor? todo lo que nosotros vamos a adquirir o adquiramos dentro del matrimonio a título gratuito son bienes propios hoy es mi cumpleaños por ejemplo estoy casado cinco años de casado viene mi mamá y viene mi papá y me dicen Julio feliz cumpleaños que bien que te esté yendo genial ya tienes mucho tiempo de casado pero hoy hemos venido a saludarte a ti porque es tu onomástico tu madre y yo te estamos regalando quinientos mil soles ahí está Julio mi mujer que dirá tenemos quinientos mil soles yo le diré tenemos yo lo estoy adquiriendo sí pero estás adquiriendo dentro del matrimonio sí pero yo lo estoy adquiriendo a título gratuito es una donación por lo tanto es un bien propio profesor yo estoy casado y he recibido una herencia pero la herencia lo he recibido dentro del matrimonio la herencia lo has recibido y esa herencia es a título gratuito por lo tanto conforme al artículo 302 inciso 3 del código civil todo lo que adquieras a título gratuito dentro del matrimonio es un bien propio ah profe o sea las herencias las donaciones que yo reciba dentro del matrimonio es bien propio sí es un bien propio profe acá hay algo que aclarar si bien es cierto la herencia es un bien propio todo lo que te dejan en herencia o en anticipo son bienes propios cierto es también que tú estando casado no puedes renunciar a cobrar una herencia ¿por qué no puedo renunciar a cobrar una herencia si la herencia es un bien propio profesor? ¿por qué? ¿por qué? porque esa herencia si bien es cierto es un bien propio puede que esa herencia genere frutos y los frutos si son sociales por eso la regla es cuando tú te casas y hay una herencia para que tú puedas renunciar a esa herencia tendrás que pedir consentimiento de tu cónyuge si no hay consentimiento por parte del cónyuge no podrás renunciar a la herencia repito profe ¿pero por qué tengo que pedir consentimiento para renunciar a una herencia si la herencia es un bien propio? porque ese bien puede generar frutos y acuérdate que los frutos si les corresponde ¿a quién? a los dos ¿ya? les corresponde a los dos entonces miren miren que interesante lo que estamos recordando conversando no es que todo dentro de la sociedad de gananciales no es que todo dentro de la sociedad sea de los dos ¿ya te estás dando cuenta? si pe profe es verdad ¿no? ¿cómo dicen todos que sociedad de gananciales todo es de los dos? ya te estás dando cuenta que eso no es así dentro de la sociedad de gananciales hay bienes que les corresponden solo a ella solo a él y hay bienes que les corresponden solo a los dos o a los dos y ya estamos viendo mira todo lo que tú llevas son solo tuyo no tienes que compartir si quieres todo lo que recibas a título gratuito dentro del matrimonio es pues tuyo es un bien propio profe yo pensaba que todo lo que yo recibo dentro del matrimonio ya es de mi cónyuge también lee el artículo 302 la pregunta es ¿cómo lo recibes? ¿a título honorioso o título gratuito? a título gratuito entonces es un bien propio profe y si yo estoy casado y compro ese bien eso lo que compro es de los dos sí a no ser que demuestres que has comprado con un bien propio que ahora lo vamos a explicar ya aunque recibe el cónyuge obviamente siempre va a tener la categoría de un bien propio conforme al inciso 4 del artículo 302 luego obviamente lo demás ya es muy sencillo los derechos de autor e inventor obviamente ese es un bien propio profesor yo estoy casado he escrito un libro obviamente derecho de autor ese es un bien propio pero los frutos que genere ese derecho de autor o ese bien propio acuérdate que si esos frutos siempre le va a pertenecer a los dos lo que decíamos hace un momento todo lo que genere el bien propio le pertenece a los dos cónyuges ¿correcto? los libros instrumentos útiles obviamente eso va a ser siempre un bien propio las acciones y participaciones de las sociedades que se distribuyan gratuitamente también van a ser bienes propios ¿cómo es esto? imaginemos que un cónyuge con bien propio invierte en una empresa ¿verdad? y esta empresa en algún momento entre en un proceso de quiebra al final habrá que repartir a todos los que aportaron eso también tiene la categoría de bien propio es tan sencillo como eso yo aporto a la empresa aporto a la empresa con bien propio la empresa se disuelve se liquida todo lo que vuelve es un bien propio igual ¿verdad? luego las rentas vitalicias a título gratuito también son bienes propios cuando a cada cónyuge le den una renta vitalicia obviamente esa renta vitalicia es un bien propio los vestidos y objetos de uso personal eso está de más de señalarlo siempre va a ser un bien propio ¿sí? muy bien entonces esta es la lista de bienes propios que tenemos en nuestro código civil no hay más bienes propios ya si ustedes se están dando cuenta los primeros son muy interesantes acuérdense por favor la regla es que tú administras pero todos los frutos que genere ese bien propio es de los dos esos frutos sí van a ser sociales profesor ¿y cuáles o qué se consideran bienes sociales? el artículo 310 es algo muy curioso porque el artículo 310 te dice serán bienes sociales todos los que no sean propios ¿qué quiere decir con ello? que solamente bienes propios son los que están en el artículo 302 todo lo que no esté allí y se va a considerar bien social sin embargo el código nos da nos detalla una lista de cuatro bienes sociales pero recuerden propios solo los que están en el 302 profe este bien no está en el 302 entonces es social así de fácil así de sencillo solo son propios los que están en el 302 todo lo que no estaba ahí será social sin embargo el 310 acá están las excepciones que hace un momento comentábamos decíamos de que obviamente si es que tú no compartes los frutos de tu bien propio el otro podría pues administrar tus bienes propios aquí está bienes sociales artículo 310 lo que comentábamos hace un momento todo bien que no esté expresamente considerado en el 302 o sea como propio tiene la categoría de bien social puntual sin embargo nos describe cuatro cuatro tipos de bienes sociales para tenerlos más claro los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo ahí está sencillo profesor yo trabajo mi sueldo propio o social aquí está lo que adquieras por tu trabajo va a ser un bien social por lo tanto lo que tú adquieras o tus ingresos por laborar van a ser bienes sociales qué quiere decir con ello que obviamente le va a corresponder no sólo a ti sino también a tu cónyuge tu marido tu mujer mañana te puede decir oye mañana es 30 31 vamos a cobrar a cobrar sí pero si el que trabaja soy yo ese es mi dinero a mí me van a pagar 310 inciso 1 nosotros estamos casados por sociedad de gananciales y todo lo que tú ganes por tu trabajo es un bien social por lo tanto es de los dos así de sencillo lo que comentábamos hace un momento los frutos y productos de los bienes propios también es de la sociedad recuerdan que decíamos hace un momento si yo tengo un bien propio y ese bien propio lo arriendo ese fruto civil obviamente va a ser social ¿verdad? va a ser de los dos el derecho de autor profesor yo he escrito un libro impreso mil lo he vendido eso lo que has vendido es de los dos los frutos la ganancia siempre va a ser de los dos ahí está las rentas de los derechos de autor e inventor siempre va a ser bienes sociales y si es bien social es pues obviamente de ambos cónyuges ¿sí? los edificios construidos a costa caudal social en suelo propio pero hay que abonar ¿cómo es esto profesor? imaginemos que uno de los cónyuges tenga un terreno ¿verdad? tenga un terreno y ese terreno imaginemos que ese terreno es un bien propio si el terreno es un bien propio ya tú sabes que el titular hace lo que desea hacer con ese bien ¿qué pasa si ambos deciden construir sobre ese terrenito? si construyen sobre ese terreno ahora sí automáticamente todo la construcción y el terreno pasa a ser un bien social profesor pero eso no me conviene era mi terreno si la regla es la regla señala que obviamente tendrá que abonarse o sea pagar al titular del bien propio el valor de ese terreno o sea que no va a perder ¿no? así de sencillo terreno es propio ambos construyen todo ahora es social pero por ese terreno habrá que pagarle a ese cónyuge habrá que pagar ¿no? entonces esos son bienes sociales no hay más bienes sociales ¿verdad? seguramente la gran mayoría se asusta cuando dice sociedad de gananciales mi sueldo tengo que compartir pues eso sí porque es un bien social pero ya saben ya saben hay también bienes propios ¿no? muy bien entonces ya tenemos acá está clarísimo ¿no? ya lo hemos comentado hace un momento si vamos a si es un bien social nosotros solos no podemos obviamente disponer requerimos de la autorización el consentimiento del otro cónyuge ¿verdad? 316 del código civil vean acá hay algo interesante acá hay algo muy interesante hasta acá tenemos claro que dentro de la sociedad de gananciales hay bienes propios y sociales ya hemos visto que es un bien propio que es un bien social que derechos tengo si soy titular de un bien propio y si somos titulares de un bien social pero en la sociedad de gananciales también los cónyuges ¿no? los dos cónyuges la pareja los cónyuges tienen ciertas obligaciones y estas obligaciones las emana la propia ley y esas obligaciones las vamos a encontrar en el artículo 316 ahí en el artículo 316 hay una serie de obligaciones muy interesantes que se plantean algunas son muy muy ordinarias algunas son muy sencillas como por ejemplo quien debe sufragar los gastos del hogar y obviamente la respuesta es no solamente uno ambos ¿verdad? es obligación de los cónyuges de la sociedad de gananciales pero acá en el 316 en el 316 hay un inciso muy interesante que es el inciso 2 y el inciso 2 nos señala que es obligación de la sociedad de gananciales o sea de los dos es obligación de ellos dar alimentos a los hijos o a los quienes estén obligados a entregar cada cónyuge lo que comentaba hace un momento lo que comentábamos muy temprano al inicio recuerdan que decíamos oye si yo estoy casado por sociedad de gananciales y mi mujer o mi marido tienen o están obligados a dar alimentos a alguien la sociedad de gananciales debe dar alimentos a ese alguien profe esto es injusto sobre todo para las damas porque obviamente es fácil advertir cuando el varón tiene un hijo extramatrimonial si yo estoy casado con Juanita por ejemplo sociedad de gananciales y si uno lee el artículo 316 inciso 2 se lleva una sorpresa muy interesante porque ese hijo extramatrimonial que yo tengo tiene derecho a alimentos y quien tiene que darle alimentos a ese hijo extramatrimonial sin duda el padre yo pero si leemos el 316 dice la sociedad de gananciales y la sociedad de gananciales es mi mujer y yo entonces ambos tendríamos que dar alimentos también a ese hijo interesante miren esa obligación de la sociedad de gananciales los alimentos que cada cónyuge que el cónyuge tenga que entregar a otros obviamente no solamente estamos hablando de alimentos a hijos ustedes saben que también podemos dar alimentos a nuestros padres ¿verdad? pero puede resultar ser un poquito abusivo porque obviamente sobre todo a las damas no le va a convenir pues estar alimentando al hijo extramatrimonial que tiene su marido con otra persona esto este inciso también tiene un parecido a la legislación argentina en el código civil argentino también se establece este supuesto pero hay un punto y coma donde señala lo siguiente si bien es cierto la sociedad de gananciales está obligada a dar los alimentos que cada cónyuge tenga que dar a alguien cierto es también nos dice el código civil argentino que siempre que no sea pues en abuso al otro cónyuge ¿qué quiere decir esto? que no sería justo pues que tú estés alimentando un hijo extramatrimonial de otro entonces ¿a quién les va a dar alimento? puede ser pues a los padres a los hermanos muy interesante esa parte en cambio acá en nuestra legislación en nuestro código civil obviamente esto es muy abierto si ustedes leen el 316 inciso 2 es muy abierto muy genérico la sociedad de gananciales tiene que dar alimentos a los que cada cónyuge esté obligado a dar pero bien ahí está son obligaciones de la sociedad de gananciales ¿qué otras obligaciones más tiene la sociedad de gananciales? otras de las obligaciones que nosotros advertimos del artículo 316 es que ambos cónyuges o la sociedad en general la sociedad de gananciales tienen que pagar de manera obligatoria tienen que asumir las mejoras necesarias y reparaciones de los bienes propios profesor pero si es un bien propio ¿por qué la sociedad tiene que pagar las mejoras necesarias de ese bien propio? mi mujer mi marido todos los días me dice esa casa es mía o solo mío esa casa es un bien propio y si pues profe tiene razón es un bien propio su mamá su papá lo ha dejado en herencia o le han regalado es un bien propio solo le pertenece a él pero ¿por qué el 316 dice que la sociedad tiene que pagar o asumir los gastos de las mejoras necesarias o reparaciones que haya que hacer en los bienes propios ¿y sabes cuál es la respuesta? estás obligado sí ¿por qué? porque este bien propio cuando genere frutos los frutos es para los dos por eso es que estás obligado a asumir las reparaciones o mejoras que haya que hacer en los bienes propios reitero mejoras necesarias profesor y las mejoras útiles y las mejoras de recreo siempre y cuando tú estás de acuerdo allí sí no estás obligado lo que sí estás obligado es asumir reitero las mejoras necesarias ¿qué más asume la sociedad de gananciales? obviamente va a asumir el pago de los impuestos ¿no? de los tributos de los bienes propios profesor o sea que yo también tengo que pagar los impuestos y tributos de los bienes propios de mi cónyuge sí ¿por qué? ya sabes la respuesta porque ese bien propio genera frutos y al generar frutos les pertenece a los dos pertenece a los dos ¿qué otras obligaciones más tiene la sociedad de gananciales? otra de las obligaciones es que ambos la sociedad de gananciales asume los gastos de las mejoras que se tiene que hacer en los bienes sociales obviamente esto es muy obvio es muy claro si es un bien social ¿quién tiene que pagar las mejoras de ese bien social? la sociedad de gananciales ambos si es un bien social ¿quién tiene que pagar los impuestos los tributos de ese bien social? la sociedad ambos tendrán que asumir esos gastos otra de las obligaciones de la sociedad de gananciales que es muy interesante los atrasos y réditos nos dice el 316 de las deudas propias e incluso antes de la celebración del matrimonio ¿qué quiere decir ello? si tu cónyuge tiene alguna deuda los atrasos si es que se atrasa en el pago de la deuda ese porcentaje de atraso que corresponde o el atraso en general si lo tendrá que pagar la sociedad de gananciales ojo con eso es importante profe o sea mi cónyuge tiene una deuda antes de que se case conmigo se ha atrasado ¿ese atraso lo asume la sociedad de gananciales? la respuesta es sí el atraso los réditos los intereses lo va a asumir la sociedad de gananciales tendrá que pagar la sociedad de gananciales esos atrasos entonces como ven el artículo 316 entre otros obviamente estamos resaltando los más relevantes nos señala pues una lista de cuáles son las obligaciones que ha de cumplir la sociedad de gananciales ¿no? tiene que pagar la sociedad de gananciales ello sí por mandato de nuestro propio código civil habíamos mencionado hace un momento que cuando uno se casa dentro del matrimonio obviamente hay bienes hay bienes pero nosotros los terceros no sabemos la realidad de cada familia respecto a sus bienes tú vas de visita a una casa de unos cónyuges y vas a encontrar varios bienes profe ellos están casados y dicen por sociedad de gananciales ¿cómo sé que donde yo me he sentado es propio o es social? ¿cómo sé que eso que está utilizando en ese momento ese cónyugo es propio o social? para nosotros no hay forma de saberlo porque no sabemos la realidad de ellos por eso es que existen presunciones por eso es que existen ciertas reglas y estas presunciones están pues en el artículo 311 y hay tres presunciones que ustedes deben tener en consideración la primera de ella es que todos los bienes que están dentro del matrimonio se han de presumir que son bienes sociales repito todos los bienes que están dentro del matrimonio se presume solo es una presunción se presume que son sociales ¿por qué digo que es solo una presunción? porque puedes tú demostrar lo contrario y obviamente desvirtúas ello por eso reitero nosotros los terceros no conocemos la realidad de esa familia de esos bienes el origen de esos bienes y por lo tanto solo nos queda como terceros presumir que todos esos bienes que nosotros vemos son sociales ya es la primera regla por eso que el 311 es muy práctico y nos dice todos los bienes de los cónyuges se presumen sociales o sea se presumen de ambos reitero es simplemente una presunción el otro la otra regla es los bienes sustituidos o subrogados a otros se repercutan de la misma condición esto es sencillo simplemente si traducimos ello lo que en el fondo nos quiere decir es cambio de bien por bien si mi papá me deja en herencia un auto ya sabemos que ese es un bien propio mío si ese auto lo cambio por un terreno por ejemplo oye ese terreno ahora que es propio o social la respuesta es propio ¿por qué? porque simplemente se ha cambiado un bien por otro y cuando se cambia un bien por otro tendrá la misma condición que tenía antes antes que era propio sigue siendo propio ahí está sigue siendo propio cambio de bien por bien ¿ah? la tercera regla es oye ¿qué pasa si un bien se vende? ¿no? imaginemos que este es un bien propio y este bien propio se vende al venderse obviamente va a haber una cantidad de dinero y con ese dinero de la venta profe ese dinero ¿qué será? ese dinero será propio pues ha vendido ese dinero es propio el bien que has vendido que era propio lo que ese bien te ha dado que es dinero propio sigue siendo propio pero ¿qué pasa si se vende y con ese dinero se compra otro bien? se compra otro bien ese otro bien que hemos comprado ¿qué es ahora propio o social? y la respuesta es si tú has comprado otro bien con el mismo dinero de la venta de tu bien propio entonces ese otro bien sigue siendo un bien propio si este es un bien propio lo vendo ¿cuánto está? dos soles con esos dos soles compro otro de otro color ¿qué era antes propio? ¿he comprado con el mismo dinero? sigue siendo propio ¿pero qué pasa si lo vendo a dos soles? esos dos soles es propio y quiero comprar dos pero no alcanza los dos están cinco yo solo tengo dos mi cónyuge viene y me dice ya yo te doy tres ya es social porque ahí ese dinero se ha invertido con bien de la sociedad y obviamente ya se desnaturaliza y pasa a ser social entonces ojo con estas reglas que son importantes sobre todo al momento de que nosotros liquidemos la sociedad de gananciales si el bien vendido tenía la calidad de propio y con el producto de la venta dinero se compra otro seguirá siendo propio así de fácil tan sencillo como eso pero si ya el otro cónyuge también invierte también da una cantidad de dinero y se compra obviamente ya es social ya es social mi mujer tiene mil soles propio yo tengo mil soles propio lo juntamos dos mil compramos algo y ese algo será social así de fácil así de fácil entonces tengan por favor en consideración estas reglas que operan en la sociedad de gananciales la sociedad de gananciales obviamente en algún momento va a culminar correcto y la sociedad de gananciales puede culminar de seis maneras hay seis formas en las cuales va a ponerse fin a la sociedad de gananciales el primer supuesto es que se va a poner fin cuando se cambia de régimen patrimonial si cambio el régimen patrimonial se acabó la sociedad de gananciales quiere decir que ahora te has pasado al régimen de bienes separados se acabó la sociedad de gananciales el divorcio también acaba la sociedad de gananciales se acabó el matrimonio y si tu matrimonio era sociedad de gananciales también se acaba la sociedad de gananciales la separación de cuerpos también acaba la sociedad de gananciales la separación legal ¿verdad? la separación legal también acaba la invalidez del matrimonio si tu matrimonio es declarado nulo el matrimonio se disuelve por lo tanto si estabas casado por sociedad de gananciales la sociedad de gananciales también se va a liquidar o extinguir por la muerte oye si tu mueres si uno de los cónyuges muere entonces se muere se acaba el matrimonio y por lo tanto si estabas casado por sociedad de gananciales también se acaba la sociedad de gananciales cuando es declarado ausente también es la sociedad de gananciales se acaba ¿qué tienen en común todos estos? que cuando acaba la sociedad de gananciales lo que tenemos que hacer es liquidar la sociedad de gananciales y para liquidar la sociedad de gananciales hay que seguir un procedimiento hay que hacer o hay que cumplir con ciertas etapas reitero en algún momento Dios no quiera en algún momento la sociedad de gananciales si estás casado por ese régimen en algún momento puede acabar la sociedad de gananciales por diversas razones que ya lo hemos comentado puede acabar si es que acaba la sociedad de gananciales lo que tenemos que hacer es ordenar los bienes que están que se va te va se va y los bienes hay que darle un orden entonces a eso lo que se llama es hay que liquidar la sociedad de gananciales y algunos se complican cuando hablamos de liquidar la sociedad de gananciales y la sociedad de gananciales se liquida en cuatro simples etapas hay cuatro etapas que son muy sencillas en las cuales se va a liquidar ¿cuál es el procedimiento para liquidar la sociedad de gananciales? cuatro etapas cuatro etapas ¿cuál es la primera etapa? ojo con esto la primera etapa es el inventario hay que hacer un inventario ahora vamos a explicar la segunda etapa es hay que pagar las deudas sociales hay que pagar todas las deudas que tenga la sociedad luego tercera etapa hay que devolver los bienes propios hay que devolver los bienes propios y por último si es que hay si es que queda se tendrá que repartir los bienes sociales si es que hay ¿verdad? si es que hay cuatro etapas sencillas puntuales para poder nosotros liquidar una sociedad de gananciales muchas veces cuando hay algunas personas que se divorcian obviamente tienen que pasar previamente en algunos casos por la liquidación de la sociedad de gananciales piden que se liquide para obviamente ordenar los bienes profesor mi marido y yo tenemos un montón de bienes hoy nos vamos a divorciar ¿qué hacemos con los bienes? sociedad de gananciales sí muy bien hay que liquidar ¿cómo? estas son las etapas esto es lo que hay que hacer y es sencillo ¿en qué consiste la primera etapa? la primera etapa consiste en realizar un inventario un documento con firmas legalizadas ¿no? documento sencillo pero la pregunta es oye ¿qué tengo que liquidar? ¿o qué tengo que inventariar? ¿qué inventario voy a hacer? ¿de qué? ¿no? ¿de qué? y acá ojo hay que hacer un inventario de los bienes propios de los bienes sociales y de las deudas sociales mira mira ojo para hacer la liquidación la primera etapa inventario de bienes propios ¿bienes propios de quién? bienes propios de él y bienes propios de ella habrá que hacer una lista pues no estos son los bienes propios de él estos son los bienes propios de ella estos son bienes de los dos estas son las deudas hay que hacer ese inventario hay que hacer cuáles son los bienes de los dos los bienes sociales la lista y cuáles son las deudas que tenemos esta primera etapa esta primera etapa aparentemente se ve muy sencillo fácil profe agarra una hoja bienes de julio tal 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 bienes de maría tal 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 bienes de los dos tal 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 deuda esto no hay fácil esta etapa sin embargo puede haber ciertos problemas ¿por qué? porque puede suceder doctores que ni él ni ella se pongan de acuerdo que este bien es propio lo que decíamos hace un momento muy bien Juanita nuestro matrimonio no va más habrá que liquidar pues la sociedad de gananciales siéntate vamos a hacer la lista de bienes propios de cada uno vamos a hacer el inventario a ver esto es mío muy bien esto es mío muy bien esto es mío muy bien esto es mío no eso no es tuyo Julio ¿cómo eso va a ser mío? oye pero te acuerdas no me acuerdo y si yo no puedo demostrar que ese bien es propio entonces ¿qué nos dicen las presunciones? recuerdan se presume que todos serán sociales por lo tanto irá acá lo ideal es que cuando se haga el inventario ambos cónyuges se pongan de acuerdo que ambos estén de acuerdo profe no se ponen de acuerdo él dice que esto no es de ella que esto es social o él dice que esto no es de ella sino es de él hay discusión pero no se ponen de acuerdo no pueden ordenarse y decir este es propio este es social no pueden él dice que cada uno se atribuye la titularidad de un bien así que es difícil hacer el inventario si es que ellos no se ponen de acuerdo en hacer esta primera etapa entonces habrá que hacer un proceso judicial miren tercer proceso judicial que estamos mencionando que nace a raíz del régimen patrimonial que más adelante vamos a comentar un poco sobre los procesos entonces reitero si se acaba la sociedad de gananciales porque estamos todavía en sociedad de gananciales si se acaba hay que liquidarlo y si liquidamos lo primero que tenemos que hacer es un inventario ya sabemos que es lo que vamos a inventariar que bienes propios de él bienes propios de ella bienes sociales si no nos ponemos de acuerdo entonces no nos queda otra que iniciar un proceso judicial para que sea el juez quien realice o ayude en realizar el inventario una vez que se ha hecho el inventario de mutuo acuerdo o por proceso judicial pasamos a la siguiente etapa y la siguiente etapa es pues pagar las deudas sociales si se está acabando la sociedad de gananciales tiene que primero cumplir con sus obligaciones hay que pagar las deudas y la pregunta es ¿con qué pago las deudas? y la respuesta es las deudas se han de pagar con los bienes sociales con los bienes sociales tendrá que pagarse las deudas profesor hay una deuda de tanto y hay un bien social ¿qué hacemos? se tendrá que vender ese bien para poder cumplir con la obligación hay que pagar las deudas profe una pregunta usted dice que hay que pagar las deudas me parece genial está perfecto y me parece correcto que las deudas se paguen con los bienes sociales me parece buenísimo pero profe ¿qué pasa si no hay bienes sociales? no tuvieron o no hay ningún bien social ¿cómo hagamos esas deudas sociales? el código señala lo siguiente si no hay bienes sociales con que podamos pagar las deudas nos dice habrá que pagar las deudas no es que ya no vas a pagar tienes que pagar de todas maneras pero no hay bien social ¿cómo va a pagar? tendrás que pagar con los bienes propios genial con los bienes propios hay que pagar sí con los de ella primero con los de ella no se pagan con los bienes propios y esos bienes propios serán de manera proporcional o sea bienes propios de ambos de manera proporcional no sería justo que yo diga bueno no tenemos bienes sociales pero ella y yo tenemos bienes propios hay que pagar las deudas que se pague las deudas con los bienes propios de ella no es justo verdad tendrá que pagarse en forma proporcional con los bienes propios de ambos ya por último cuando ya se ha pagado todas las deudas sociales porque hay que pagarlas viene la otra etapa que es hay que devolver ¿qué cosa? los bienes propios hay que devolver los bienes propios a cada cónyuge ¿verdad? se tendrá que entregar a cada cónyuge su bien propio profe ya no hay ¿por qué ya no hay? porque se pagaron las deudas bueno entonces no se va a devolver nada porque no hay pero si es que hay se tendrá que entregar se devuelve a cada uno muy bien Juanita cuando has venido tú has traído esto todos estos son tus bienes propios no tenemos deudas llévate tus bienes propios ahí está chao cuídate que te vaya muy bien Julito ahí están tus bienes propios esto es lo que has traído estos todos son bienes propios según el código civil no tenemos deudas o ya las pagamos llévate tus bienes propios ahí está cada uno se llevará sus bienes propios una vez que se ha entregado los bienes propios viene la última etapa que es repartir los bienes sociales repartir las ganancias los gananciales y estos bienes sociales estos bienes sociales se van a repartir siempre y cuando queden bienes sociales y si no hay no se reparte nada si no hay no se reparte nada ¿verdad? y como se reparte profesor en parte proporcional es lo ideal pero si el matrimonio acaba por culpa de ella entonces no va a ser en forma proporcional hay que tener en consideración ello ¿ya? entonces así de sencillo como ustedes se han dado cuenta se liquida la sociedad de gananciales al último si es que hay bienes se repartirán profesor ha quedado un cuadro valorizado en 45 mil soles hay que repartir profesor ese es un bien social mitad mitad no pues es un cuadro ¿verdad? es difícil que eso se pueda repartir ¿qué habrá que hacer? tendremos que venderlo y lo que nos dé eso es lo que se va a repartir profesor quedaron dos casas dos terrenos uno a uno dependiendo de la ubicación si se ponen de acuerdo genial y si no tendrá que venderse ¿no? y el dinero se tendrán que repartir eso ya depende de ustedes cómo es que van a repartir los bienes sociales que haya quedado del régimen de sociedad de gananciales entonces miren nótese qué interesante es la sociedad de gananciales ya se están dando cuenta ya se han dado cuenta que no es como la gran mayoría suele referirse a este régimen no es que siempre todo lo que tú adquieras es del otro ya hemos visto bienes propios hay bienes propios si bien es cierto hay bienes sociales eso sí les corresponde a los dos ¿ya? entonces tengamos en consideración por favor estas reglas en la sociedad de gananciales el otro régimen ¿no? el otro régimen es el régimen de bienes separados ¿verdad? es el régimen lo que comentábamos el proceso de liquidación ahí está ¿no? el régimen de separación de patrimonios al inicio comentábamos que si tú quieres casarte hay dos regímen que tú puedes elegir cualquiera de estos dos la sociedad de gananciales ya lo hemos mencionado lo más relevante de esta institución jurídica lo hemos mencionado pero el otro régimen es el de separación de patrimonios si tú quieres casarte por este régimen la ley nos dice hey tienes que cumplir previamente con una formalidad ¿y cuál es esa formalidad? que tiene que hacerse escritura pública y tiene que inscribirse en el registro personal hay que hacer eso para poder casarnos por este régimen no profe en serio si yo no he hecho esto profe entonces si no has hecho esa formalidad vas a estar en este régimen y ya hemos visto todo lo que hay en este régimen si has cumplido con esa formalidad entonces el régimen tiene sus propias normas si te has casado por bienes o patrimonio o separación de patrimonios aquí todo lo tuyo es tuyo y todo lo de ella es ella acá no se comparte nada acá no es que los frutos no acá los frutos serán tuyos siempre acá tu sueldo será tuyo su sueldo será de ella es totalmente individualista este régimen ya pero eso no quiere decir que si tú te casas por este régimen no es que no estés obligado a sufragar los gastos del hogar no independientemente en el régimen en el cual tú te encuentres ambos cónyuges están obligados a sufragar los gastos del hogar independientemente no vayas a decir no yo me he casado por bienes separados así que yo no voy a dar ni un sol para pagar nada no 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 eso es distinto independientemente reitero en qué régimen tú te encuentres ambos están obligados a sufragar los gastos del hogar profe y qué pasa si uno de ellos no quiere ayudar a sufragar o aportar en los gastos del hogar habrá que iniciar un proceso judicial cuarto proceso judicial que van a ser de esta institución jurídica vamos a mencionarlos antes que que la hora nos gane no para poder absorber seguramente algunas inquietudes dudas comentarios que ustedes puedan tener a bien plantearlas habíamos comentado al inicio de que el aspecto procesal es importante en esta institución jurídica también y habíamos mencionado a lo largo de toda nuestra sesión cuatro procesos judiciales cuatro procesos judiciales que es importante que tengamos en consideración y que seguramente algunos de nosotros hasta desconocíamos que profeso se puede si se puede lo vamos a ver el primer proceso obviamente hay la posibilidad de que tú puedas cambiar de régimen patrimonial profe yo me casé por sociedad de gananciales pero quiero pasarme bienes separado no hay problema puedes cambiarte si la otra parte está de acuerdo si te cambias de sociedad de gananciales a bienes separados acuérdate que vas a poner fin a la sociedad de gananciales y habrá que liquidar muy bien profe y si estoy en bienes separados y quiero pasarme ahora a sociedad de gananciales bueno puedes hacerlo profe hay que liquidar no se liquida nada porque solamente se va a liquidar cuando es sociedad de gananciales en bienes separados no hay nada que liquidar porque cada uno de ellos mantiene la titularidad de sus bienes correcto si estamos de acuerdo en cambiarnos de régimen patrimonial si estamos de acuerdo en cambiar de régimen patrimonial obviamente puede hacerse en vía notarial ¿verdad? pero si no estás de acuerdo puede que uno de ellos no obviamente habrá que hacer un proceso judicial la pregunta es ¿qué proceso judicial? ¿verdad? y la respuesta está acá proceso judicial de cambio de régimen patrimonial ¿puedo hacer ese proceso? sí puedes hacer ese proceso pero acuérdate que si estás en sociedad y quieres pasar a cambio primero tienes que liquidar la sociedad siempre se liquida ¿quién es el juez competente? ¿cuál es la vía procedimental? el juez competente seguramente la gran mayoría de ustedes va a responder y va a decir el juez competente es el juez de familia genial pero siempre solemos responder así el juez de familia el juez de familia y el juez de familia pero cuando hablamos de procesal familiar tenemos que tener claro algo que en el derecho de familia existen tres clases de jueces tres clases de jueces de familia lean la ley orgánica del poder judicial artículo 53 en adelante la gran mayoría dice juez de familia juez de familia juez de familia oye dada la complejidad lo delicado del derecho de familia es que se ha establecido tres clases de jueces para conocer los procesos del derecho de familia si ustedes leen en el código civil el libro de familia es uno de los libros más extensos del código civil y que allí e incluso no está todo porque hay que revisar el código de los niños y adolescentes algunas leyes especiales no es que todos tengan un solo libro en el código civil entonces es muy amplio es muy complejo y cuando hablamos de familia de jueces de familia y hay que hablar con propiedad y de manera correcta los jueces de familia son de tres clases juez de familia tutelar juez de familia civil y juez de familia penal todos dicen juez de familia juez de familia juez de familia pero que juez de familia es el competente hay tres tutelar civil y penal ojo no existe juez civil de familia no existe lo que sí existe es juez de familia civil juez de familia tutelar juez de familia penal ya seguramente en alguna sesión se acordará se explicará cuál es la competencia de cada uno de estos jueces cuál de ellos es el que tramita el cambio de régimen patrimonial es el juez de familia civil artículo 53 de la ley orgánica del poder judicial qué elegante que en tu demanda pongas señor juez de familia civil otra cosa ¿verdad? juez de familia juez de familia hay que hablar bien cuál es la vía procedimental es proceso abreviado ¿correcto? proceso abreviado léase las disposiciones finales y transitorias del código civil y del código procesal civil ahí está entonces ya ustedes saben las etapas del proceso abreviado 10 días para contestar ¿no? 10 días para sanear 3 días para fijar los puntos controvertidos y admitir los medios probatorios 20 para actuar 25 para sentenciar 5 para apelar ya ustedes conocen mejor que yo incluso los plazos de este proceso el otro proceso que estábamos comentando a lo largo de nuestra exposición era de que si bien es cierto cada uno tiene un bien propio nosotros debemos de compartir los frutos de esos bienes propios con el otro cónyuge pero si no compartimos esos frutos que nuestro bien propio genera con el otro cónyuge entonces ¿cuál era el castigo? que el otro cónyuge puede administrar los bienes propios tus bienes propios entonces ahí hay que hacerlo de manera judicial ¿cómo se llama ese proceso? ese proceso se llama administración de bienes propios del otro cónyuge administración de bienes propios del otro cónyuge ¿y quién es el juez competente? el juez competente es el juez de familia civil ¿y cuál es la vía procedimental? la vía procedimental es un proceso sumarísimo sumarísimo en un proceso sumarísimo es que se realiza pues el proceso de administración de bienes propios del otro cónyuge ¿por qué pido la administración de los bienes propios de mi cónyuge? porque no quiere compartir sus frutos conmigo por lo tanto me toca conforme ley administrar esos bienes el otro proceso que estábamos comentando es que cuando acaba la sociedad de gananciales en la primera etapa es hay que hacer el inventario y a veces los cónyuges no se ponen de acuerdo para realizar el inventario por lo tanto tendrá que hacerse de manera judicial ¿cómo se llama este proceso? inventario para liquidar la sociedad de gananciales ¿quién es el juez competente? ¿quién es el juez competente? el juez de familia civil ¿cuál es la vía procedimental? proceso no contencioso proceso no contencioso inventario ¿correcto? y el último proceso judicial que comentábamos hace un momento también que indistintamente en el régimen en el cual tú te encuentres están obligados ambos cónyuges a contribuir a los gastos del hogar y si es que no contribuyes el juez puede ordenar en qué medida vas a contribuir tú entonces si tu cónyuge no quiere contribuir entonces tú tendrás que hacer un proceso de regulación de contribución ¿no? de aportes a los gastos del hogar ¿profe? ¿ese proceso existe? claro regulación de contribución de aporte a los gastos del hogar ¿quién es el juez competente? el juez competente es el juez de familia civil y la vía procedimental es proceso sumarísimo entonces ahí están estos procesos judiciales existen estos procesos judiciales se tramitan si bien es cierto seguramente este cuarto proceso no hay una gran estadística pero lo hay ¿correcto? hay procesos profesor yo me he casado mi marido no aporta nada le pido le pido y no hace nada demándalo señor juez regule el aporte a los gastos del hogar de mi otro cónyuge juez de familia civil y la vía procedimental es proceso sumarísimo ¿ya? bien espero que con esto nosotros hayamos recordado complementado analizado obviamente esta institución jurídica que es muy amplia pero que es muy interesante tenerlo en consideración y reitero debería promocionarse un poco más previas a la celebración del matrimonio para que los contrayentes puedan tener clarísimo oye me voy a casar y como va a ser la administración de nuestros bienes que es muy ¡Gracias!